Hola, soy Florencia Ratt, volante del plantel femenino de la Universidad de Chile. Empecé a jugar fútbol como a los 5 años, pero más profesionalmente como a los 15 o 17. Llegué en el 2017, fui a aprobarme un entrenamiento y el profe Aguayo me dijo que siguiera en la jornada y que iba a jugar. Debuté en el 2017 con 3 Agosto. En general me dicen Flow, pero mi familia más cercana me dicen Poppy o Pupi. El 10, el 6, el 14, esos. Escuchar música y con la maca cambiamos de canigrano. O sea, una roja y un azul caos. El mejor partido que he tenido con la U ha sido cuando jugamos en el Nacional contra la Católica. La Maca es mi compañera de vida, mi compañera de todo. Yo creo que mi mejor recuerdo es cuando me empezaron a llamar a la adulta y cuando empecé a entrenar por la selección. Siempre hemos querido celebrar así con la Michelle, la Maca y la Bianca, pero nunca la hemos hecho. O sea, no hizo la Bianca y la Maca, pero yo no estaba. Marcelo Salas, Charles, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, Charles, me gusta Messi. Slapen. Carly Lloyd. Me gustaría ganar con la U, ir a Libertadores y en algún momento jugar en el extranjero. Las patas. Cualquiera de Bad Bunny o de Harry Styles. Serie de vis-a-vis, película Kars. Los Simpsons. Lejos de la válida inglesa. El sur, porque me gusta mucho más, hay más variedad, paisaje y entretenido. No sé, no uso como el fuego. Ha sido difícil poder salir y sobre todo, yo creo que antes cuando entrenaba viajaba todos los días y estaba siempre afuera. Pero ahora hay que cuidarse y cuidar a los demás, entonces siento que es difícil, pero busca el bien de todos. Y aprendí a hacer muchas cosas como al mismo tiempo, como para habilitar cosas y he aprendido a tener más paciencia. No sé, siento que si se termina la cuarentena no significa que tengamos como libertad al tiro, pero lo primero que haría sería caminar mucho, ir a la playa, tocar el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.